Aero Perú, la línea aérea de Bacera. Tiene mil en tantos nortes de Perú, con su mar incomparable y su serba colosal, maravillas de la tierra que nunca vas a olvidar. Y la nave aérea, en su caete luz, es nuestro orgullo, es Eero Perú. Nuestra línea de Bacera, uniendo a los pueblos, nos detenemos tú. Es la nave mensajera, el amor y la amistad, y por ser de nuestra tierra, se llamó Aero Perú. Esta es mi tierra, soy Aero Perú, esta es mi tierra. Soy Aero Perú.